No me traga Brrr Anuel Ah Anoche yo tuve un sueño con Dios Me dijo yo la vas a perder Ella va a irse como el viento Oh-ah Tu crees en el sexo y no en el amor Tu tienes el corazón lleno de rencor Perdiste hijo mio lo siento Oh-ah Pero yo te siento por dentro Y nace un sentimiento Que no sacas del cuento No me dejes por muerto Yo se que yo a ti te menti Pero yo me arrepentí Y a ella yo me la comí Pero te amo a ti Yo a ti no te quiero perder Eh, bebe solo desnúdate Tu cuerpo yo te voy a romper Eh, de tu toquito yo me enamore Eh, y a un periódico de ayer Eh, bebe dime que vamos a hacer Yo me meto tres por coser Eh, y a ti no te quiero perder Eh, bebe solo desnúdate Eh, bebe solo desnúdate Eh, tu cuerpo yo te voy a romper Eh, de tu toquito yo me enamore Eh, y a un periódico de ayer Eh, bebe dime que vamos a hacer Yo me meto tres por coser Eh, y a ti no te quiero perder Eh, y a un periódico de ayer Y a un periódico de ayer Y a un periódico de ayer Eh, 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 y a un periódico de ayer Baby, tú me matas cuando tú me hablas Y pa' tu el amor que yo siento por ti no hay palabra Tú me tocas y yo te toco Pa' que te abra y sin ti el amor no cuadra Bebé, yo sé que te fallé Yo sé que yo te traicioné Y no te voy a decir que cambié Pero sin ti la de uno se ve Y quédate conmigo, tu amante, tu amigo Perderte es un castigo y sin ti soy un mendigo Yo a ti no te quiero perder, eh Bebé, solo desnúdate Tu cuerpo yo te voy a romper, eh De tu tosito yo me enamoré Y a un periódico de ayer, eh Bebé, dime qué vamos a hacer Yo me meto tres por coser, eh Y yo te hago un morgamos, yo sé Yo a ti no te quiero perder, eh Bebé, solo desnúdate Tu cuerpo yo te voy a romper, eh De tu tosito yo me enamoré Y a un periódico de ayer, eh Bebé, dime qué vamos a hacer Yo me meto tres por coser, eh Y yo te hago un morgamos, yo sé A ver si siento que te estoy perdiendo, bebé Pero yo voy a seguir nadando en contra de la corriente Aunque me muero en la orilla, baby Anuel No te acuerdas, baby Pero dime, Smith Los intocables, los Illuminati, eh ¡Gracias por ver!